Continúa la controversia, actores versus reporteros. Y Mariela Viteri expresa su punto de vista sobre este tema. Hoy día amanecí con eso en mi Instagram. Bueno, yo creo que Efraín tiene su humor y que estaría bien que él haga... A ver, a mí me hicieron de Marbella. ¡Contacto! Claro que a mí no me gustaba para nada. No, odiaba. Odiaba. De hecho, te digo una cosa. Yo te voy a decir algo que te contesta todo. Yo me acuerdo perfectamente que yo cuando vi La Gorda de Marbella al aire, en el canal donde yo trabajaba, yo me puse a llorar y lloré dos horas. ¡No, porque me vas a votar! ¡Mira, para allá! ¡Allá! ¡Y hace contacto! Salía, me acuerdo el programa, a las 8 de la noche, 9 de la noche, y yo lloré hasta las 11. Al otro día, yo hablé con mi esposo, con Ricardo Mortola, y le dije, Ricardo, mira lo que ha pasado. Es que me han hecho. Y me decía... Yo pensé que el hombre me iba a defender, pues no. Pensé que el hombre iba a decir, ¡ay! ¡Es el colmo! Dice, ¿qué? ¿Cómo te van a hacer estos actores? ¿Sabes lo que me dijo? Mira, Mariela. ¿En qué trabajas tú? En televisión. Entonces, aguanta. Yo creo que si uno está en el ojo público, se va a exponer ese tipo de cosas. Claro que yo sí creo que para que uno tenga puentes en la vida, no puedes ir por allí haciendo pedazos a la gente, porque definitivamente lo que te regresan son muchos problemas. Así que yo creo que toda imitación, de hecho, tiene que tener su medida, pero que no se pongan bravas por tonterías. ¿Usted está de parte de los reporteros o de la actuación que hace Efraín? Yo sinceramente no puedo estar de parte de ninguno de los dos porque yo aquí no soy jueza de prueba de amor. Ah, no, 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 aquí no. Aquí no, si estuviera ya, si dijera, mira esto o lo otro. Yo, a ver, a mí me cae súper bien Efraín, a pesar de que me peleé con él, pero ya volvimos. Pero yo amo a los reporteros siempre. Y él, Silvana, el asiento. Exacto, yo los amo, yo los amo a ellos. Así que, pues, mientras no los ofendan, no pasa nada. Para La Mesa Caliente, soy Evelyn Vanessa Calderón.